Continuamos en Un Pau Noticias, son ya las seis de la tarde con cuatro minutos y vamos a cambiar totalmente el giro de la información. Hemos hablado sobre el Tribunal Constitucional, sobre la pandemia, las vacunas, y vamos hoy ya como es viernes a enfocarnos en un contexto mucho más sosegado, que siempre genera mucha algarabía, mucha euforia, como es el deporte, y específicamente el fútbol. Hubiéramos querido que la Selección Nacional obtenga en los últimos días resultados alabadores para poder salir de esta situación tan difícil por la que atraviesa el Perú, la pandemia y la crisis política, ahora ya un poco más estable, con un gobierno de transición. Y así como el fútbol es un medicamento para la vida, para aliviar el alma ante preocupaciones tan grandes, también es la música y el arte. Hemos celebrado y seguimos festejando el triunfo de Susana Vaca, de su tercer Grammy Latino, con su álbum Acapela. Susana Vaca, nuestra madrina del teatro, Víctor Raúl Lozano Ibáñez, que ya recibió la felicitación de la alta dirección de la universidad por este gran logro que nos enorgullece como peruanos. Y también se suma el triunfo de otros dos peruanos, Lorenzo Ferrero, que es un saxofonista, y Lorenzo y Aníbal Seminario, que han también obtenido un importante premio en el marco de los Grammy Latino, ¿no? Como el conjunto Afro Peruvian Jazz Orquesta. En su arreglo, versión emblemática de la canción La Flor de la Canela. Entonces, estas noticias nos fortalecen como sociedad, como país, y también el deporte. Vamos a conversar justamente sobre el fútbol, deporte de multitudes, con un joven periodista deportivo, egresado de la Universidad Privada Antenodorrego, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, como es Manuel Leiva, acerca de cómo evalúa Manuel el desempeño de Perú en lo que va de las eliminatorias para Qatar 2022. Manuel, bienvenido a PAN Noticias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Estamos aquí gustosos de haber sido invitado. Y para comentar, ¿no?, sobre la selección nacional, haciendo un breve análisis sobre las cuatro primeras fechas, donde la verdad esperábamos un mejor resultado y una mejor posición en la tabla, ¿no? A ver. Sí, efectivamente, Manuel, queríamos conocer tu opinión. Hemos disputado ya el partido contra Paraguay, contra Brasil, Chile, y últimamente contra Argentina. ¿Qué lectura nos dejan estos partidos de la selección nacional? La verdad habla de un grupo, podría llamarse, un poco quebrado. La fortaleza de la selección rumbo a Rusia fue el colectivo. Creo que no es ningún misterio. La mayoría de prensa, incluso el hincha, supo que la colectividad era el factor resaltante de nuestra selección y se basaba en los líderes, en este caso como Paolo Guerrero o Jefferson Parfán. Ahora no contamos con ello. Hace un, ya un tiempo estamos teniendo en mente que en los siguientes procesos ya no vamos a tener por el tema de edad. Asimismo, también hablamos de un grupo que ha ido disminuyéndose. El mismo Gareca lo reconoció en conferencia de prensa. Hay un retroceso. Entonces, se ha tratado de por allí de ocupar aquellos espacios que están siendo dejados momentáneamente por el tema de lesiones o algún otro motivo, pero no están rindiendo. Eso es justamente el inconveniente que hay. Estamos recibiendo muchos goles. Eso habla de una defensa que no es sostenible. Y adelante, pues, no tenemos hasta el momento un delantero que haya hecho un gol. André Carrillo fue quien marcó los goles contra Paraguay y luego contra Brasil. Luego no hicimos más goles. Una cuota de gol bastante baja. Y, pues, como repito, el tema de la defensa hay que también alinearnos mejor. Y ni qué decir del medio campo. Hemos perdido ese pase filtrado que teníamos con Cristian Cueva y con Yoshimar Yotun. Esas conexiones se han roto. Eso es justamente creo que donde radica un poco el problema que hoy en día tenemos con la selección. Correcto. Manuel, ¿y cómo evalúas? Obviamente que es muy corto el tiempo para poder dar una opinión precisa, objetiva, de desempeño de Yanluca Lapadula, que obviamente la afición espera todavía de él, porque recién esto empieza. Es un proceso bastante largo el de las eliminatorias, como sabemos, pero tenemos una hinchada que es muy exigente y pide resultados inmediatos. ¿Cuál es tu evaluación del desempeño por el momento de Yanluca Lapadula? Bueno, creo que Lapadula hasta el momento ha hecho las cosas bien. Era un jugador que hasta hace poco era una incógnita para los peruanos en cuanto a su juego. El nombre era conocido, pero no teníamos ni idea de cómo se paraba en la cancha, cómo se desenvolvía el movimiento que hace. Sin duda alguna, pues, nos va a aportar bastante, como ya lo está haciendo. Un jugador que tiene distinta formación, pues se le nota. Un jugador que es más luchador, que tiene aguante, que se mete entre los centrales. Es alguien que tiene las características muy distintas a lo que ofrecía Raúl Ruidías, o a lo que ofrece aún Ruidías. Y el tema, pues, que se va viralizando, lamentablemente una noticia que indica que hay un poco de egoísmo por parte de los compañeros de la selección en no cederle el balón. Pues justamente, quizás en algunas jugadas puede que haya sido la mejor decisión darle el balón, sin embargo no fue. Pero no creo que vaya por ese sentido el problema, ¿no? ¿En qué nos beneficiaría que los compañeros no le cedan el balón? Si automáticamente al convertir un gol todos estallaríamos de alegría. Entonces creo que es una opinión un poco bastante básica, ¿no? El decir que hay el tema de envidia o egoísmo o este tipo de situaciones. Pero sin duda alguna... ¿Tú descartas tajantemente que eso no se vive en la selección, Manuel? No, la verdad no. Por supuesto que no lo veo tanto así. Claro, se relacionó mucho incluso con lo de Benavente, con lo que ocurrió. Pero hay factores. Quizás lo que yo llamaría esto es un poco el acoplarse, el conocerse, el leerse el juego. O poco a poco va a ir el equipo cohesionándose, ¿verdad? Es como una pieza de ajedrez, como se dice. Es como una máquina que funciona y cada elemento va concatenándose y dando resultados progresivamente. Por supuesto, Lapadula es un jugador que incluso juega al límite del offside. Entonces, cuando el volante recibe la pelota y trata de descargar rápido para el 9, Lapadula ya está en el límite, esperando sencillamente el pase. Pero justamente, quizás, como no lo conocen tan bien, como habilitadores como Carrillo, Flores, Yotún, Cueva, pues tratan de jugar, quizás, por decirlo así, a lo seguro y tocan entre ellos, ¿no? Pero es cuestión de tiempo. Sencillamente, yo creo que va, incluso, ¿por qué no?, a jugar con doble punta en los partidos siguientes, entre con Lapadula y con Guerrero. Sería una asociación bastante buena que tendría mayor peso ofensivo, incluso. Correcto. Se ha también comentado en algunos medios de comunicación, periodistas, deportivos, y claro, también lo ha dicho, no ha dejado de reconocer el técnico Gareca, que pudo haberse equivocado en las alineaciones en el partido contra Chile y en el partido último contra Argentina. En esos cambios, no arrancó en el partido último ad víncola y entró en su lugar. Aldo Corso. Aldo Corso, y después lo cambió al ver que no dio los resultados. Es normal que un técnico se pueda equivocar, porque obviamente sucede en estas situaciones deliminatorias. Claro, lo que pasa es que Gareca, pues, siempre, a ver, para empezar, un director técnico es difícil que haga dos cambios en una defensa de un partido a otro, en una fecha seguida, ¿no? Lo hizo con el lateral derecho como Aldo Corso para darle más estabilidad, más soporte en la banda derecha, y lo hizo con Santa María, que si bien es cierto no tiene mucha continuidad en el Atlas de México, sigue siendo una pieza importante porque, según mi opinión, pues creo que hace una buena combinación de fortaleza con Santa María y por ahí un poco más de técnica como lo tiene Abraham, ¿no? Porque la dupla Abraham-Araujo me parece que hay algo que no termina de cuajarse en esa dupla. Creo que con Santa María lo puede lograr, lo único que no tiene, no está teniendo continuidad en la liga mexicana y eso es lo que está pasando factura, ¿no? Ahora, la pasó mal Corso, pero hay que también tomar en cuenta que apagó incendios como en dos o tres oportunidades, ¿no? Y es por eso que luego intentó darle, pues, la vuelta a esa situación e ingresando nuevamente al vínculo, pero ya no era, pues, ya la solución en el momento. Ya el equipo estaba desgastado, estaba un poco abierto. Hay que ser claros también que entre las líneas de defensa y medio campo hay un espacio bien amplio donde dejan jugar mucho a los jugadores rivales, ¿no? Entonces, justamente eso creo que tiene que corregir la selección para poder mejorar. Correcto, Manuel. Viene a futuro ya en marzo, efectivamente, el partido contra Bolivia en calidad de visitante Perú. Bolivia va a sacar mucho provecho de su condición de local en la altura y luego el partido contra Venezuela. ¿Qué esperamos de esas dos contiendas, Manuel? Bueno, afortunadamente hay un tiempo todavía amplio. Son cuatro meses de distancia que nos separan de la próxima fecha doble y creo que ese tiempo es el necesario como para poder ir a sacar los seis puntos. Quizás suena muy complicado o un poco iluso para algunos sacar los seis puntos, primero los tres en La Paz, que nunca hemos ganado a nivel de eliminatorias, y luego jugando de local con Venezuela. Lo ideal sería ello porque estamos alejados. La eliminatoria pasada empezamos en las cuatro primeras fechas con tres puntos. Hoy han pasado cuatro y solamente tenemos uno. Hay una diferencia. Estamos perdiendo los dos partidos de local que estamos teniendo, claro, con las selecciones top de Sudamérica como Brasil y Argentina, pero tenemos que ir a robar puntos. Ya los perdimos de local. Ahora lo que tenemos que ir es a robar puntos, en este caso, a Bolivia, que creo que ha sido un buen planteamiento, sobre todo de soporte, podríamos jugarle a la contra, como se dice criollamente, y pues sacar los resultados. Y en Lima también colocar una delantera de mayor ofensiva, de más peso. Quizás si Farfán y Guerrero ya están aptos a acompañar a la Padula y poder ir con todo, porque un Venezuela que la verdad está jugando bastante bien, tiene unos jugadores en el medio campo muy hábiles, así que nos va a costar, pero si nosotros aspiramos a luchar desde ya y no alejarnos, tenemos que sacar los seis puntos. Bien, muchas gracias Manuel Leiva, periodista deportivo, que nos estuvo hoy día pues ilustrando de este análisis, en esta reflexión sobre el desempeño de Perú, en el camino largo, todavía hay muchos señores por 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 vivir en las eliminatorias para el Mundial de Qatar dos mil veintidós. Gracias Manuel, un fuerte abrazo, haz una próxima oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias Alberto, hasta otra oportunidad. Vamos a una pausa y regresamos ya con la parte final de UPAO Noticias.